Los comerciantes de La Paz instalaron cobertores en sus tiendas para protegerse del COVID. La necesidad de trabajar es imperiosa, sobre todo para las personas que generan ingresos económicos al día. Por eso, vendedores de productos en La Paz ofrecen sus servicios desde dentro de unos cobertores de plástico para evitar los contagios y mantener el distanciamiento físico con sus clientes. Paulatinamente la magnitud de la enfermedad es asumida por los comerciantes. Justamente estamos ya adecuando a las medidas de bioseguridad. Ya vamos a implementar el pervijo, gorra, todo, ¿no? Para trabajar adecuadamente y brindar la seguridad a la población. Ahorita nosotros estamos empezando desde 100 a trabajar y sí, estoy con todas las medidas de seguridad que nos corresponden. Nos estamos protegiendo de bioseguridad, tratando de protegernos un poquito más y atendiendo a la clientela. El impacto económico adverso del COVID-19 obliga a la ciudadanía y a comerciantes a innovar en las medidas de bioseguridad para atenuar los riesgos de contagios. La nueva cotidianidad lleva a encarar desafíos de interacción social exentos de contraer el COVID-19.